Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba de un coche, bueno no, de un coche no, de un supercoche, el Maserati MC20, un coche muy importante para Maserati, porque con él va a hacer muchas cosas que hace mucho tiempo que no hacía, como volver a la competición, 630 caballos, vamos a ver de qué se trata. Pues sí es importante este coche, sí es importante por lo menos para Maserati, porque con él, ya os he dicho que vuelve a la competición, con el MC Stream, el Maserati MC20 se llama así, porque MC significa Maserati Corse, que son sus iniciales de carreras, y 20 porque este coche se lanzó en 2020, lo que pasa, bueno, luego por aquello de la pandemia ya sabéis, llego más tarde de lo previsto, pero bueno, MC, el MC20, sobre esta misma base se hace la versión Extreme de carreras, pero es que también va a haber una versión Folklore que va a ser completamente eléctrica, completamente eléctrica, Folklore la vamos a llamar nosotros aquí en España. El MC20 es un coche muy grande para su categoría, mide 4,67 de largo por 1,97 de ancho y sólo 1,22 de alto, es un super deportivo bastante grande, se diseñó desde el origen para tener versiones Coupé y Descapotables, y alguna sorpresa más que acaba de ser presentada, el Coupé es este que estáis viendo y el Descapotable es el denominado MC20 Cielo, que es precioso, bueno, me tomo la libertad de decir que es precioso, porque así me lo parece, me parece bonito también el Coupé, pero es que además tiene prevista la versión MC20 Folklore, que será la eléctrica, que ya en el Alfa Romeo ha anunciado con dos motores eléctricos, 750 caballos, y hablando del Alfa Romeo, al principio de este vídeo no existía, pero a medida que fuimos grabando el vídeo, Alfa Romeo presentó su espectacular 33, sí, rememorando al mítico 33, es prácticamente la misma base de monocasco de fibra de carbono con el mismo motor Netuno, lo que pasa que con 10 caballos menos, da 620 caballos en lugar de los 630, han querido darle la exclusividad, digamos, de la potencia al McLaren, desde luego el coche es bonito, y vemos como el diseño de origen, pensado también para el descapotable, ha permitido que el Alfa Romeo se pueda abrir las puertas con la apertura prácticamente en el techo, como era la versión original, la verdad es que son espectaculares, y no nos podemos olvidar del MC Extrema, que es este mismo coche, pero hecho de carreras, pensado para la competición, es con la versión con la que va a volver Maserati a la competición, y que a este motor le sacará 100 caballos más, a este motor, si ya es un motor muy potente, si ya es un V6 muy potente, con 100 caballos más, es que se sale el mapa. Para empezar, 630 caballos de un motor hecho en Maserati, en 20 años no han hecho un motor en Maserati, estaréis ahora diciendo, pero bueno, ¿y qué han hecho? Bueno, pues han tirado de motores de Ferrari, en este caso han cogido y se han diseñado su propio motor, basado en un motor que tenía ya Ferrari y tal, pero con mucha tecnología que ahora os contaré. El coche, como veis, es espectacular, 1,22 de alto, italiano, diseño italiano, ¿verdad? Bueno, pues no, está diseñado por un alemán, Klaus Busse se llama, que es el jefe de diseño que tienen en Maserati, pero así todo es muy italiano, muy italiano, 1,22 de alto. El otro día lo aparqué en el garaje y al lado de mi GT3 la línea de cintura era más baja que la de mi GT3, cosa que no me suele ocurrir habitualmente, pero es que fijaros por dónde me llega, yo mido 1,79, 1,22 de alto. Colores, colores especiales, colores diferentes, como este que se llama Rose Gold, que es como un rosa dorado, o sea, es un color del departamento fuera de serie, 40-serie que tiene Maserati, o sea, ni preguntéis cuánto cuesta, solamente cuánto cuesta el colorcito este, pero bueno, tienes muchas opciones, puedes ponerle con el morro de un color, la parte trasera, meteros en un configurador, aunque no lo vayáis a comprar, pero meteros en el configurador y veréis que tiene muchas, muchas opciones. Diseño, ¿veis? Espectacular, un morro súper bajo, una toma aquí muy ancha, el precioso logotipo de Maserati, en este caso escondido detrás de la matrícula. Cuando los diseñadores diseñan, muchas veces se les olvida esto, que en Europa usamos matrículas, este coche en Estados Unidos tiene que ser muchísimo más bonito, y aquí fijaros, hay que ponerle una matrícula, o le pones una pegatina aquí, o hay que ponerle una matrícula, bueno, pues esta parte digamos que es mejorable, pero bueno, es que Maserati no tiene la culpa tampoco. Veis estas formas, estas entradas de aire, realmente espectacular, lleva suspensión independiente de las cuatro ruedas, el coche es propulsión, suspensión independiente de las cuatro ruedas, con paralelogramo deformable, pero con abajo un triángulo de dos brazos y arriba de uno solo. Con eso dice Maserati que, bueno, pues tiene mayor control sobre el movimiento lateral del neumático. Chasis de fibra de carbono, chasis de fibra de carbono. Bueno, el chasis está hecho por Dallara, con, bueno, pues con mucha implicación de Maserati. De hecho, la base de este chasis es la base que usaba, que también era Dallara, que es el Alfa Romeo 4C. Pero claro, cuando penséis, ala, pues tiene el chasis de un Alfa Romeo 4C, no, probablemente hayan usado los moldes del Alfa Romeo 4C y lo hayan, los hayan modificado para luego crear este chasis de carbono, monocasco de carbono. Pesa unos 100 kilos solo, el chasis, unos 100 kilos. El coche son 1.400, ¿cuánto Nacho? 1.470 kilos. Bueno, pues no está mal, ¿verdad? No está mal para lo que es un deportivo hoy en día. Las puertas. Como hace McLaren, como hace Lamborghini, bueno, pues le da, le da un toque. Tened en cuenta que es un coche motor central, pues, bueno, pues es un, una diferenciación. Desde luego es un problema si no tienes el garaje muy, muy grande, porque al final el coche se ensancha más de lo que, de lo que debería. Ahí delante tiene un hueco que forma parte del maletero, pero lo estáis viendo, realmente caben cuatro cosas. Aquí veis que tiene la documentación, pues, un kit de emergencia y, pues, si te lo quieres llevar a la selva, ¿eh? Un kit de emergencia y el kit reparapinchazos. Lleva neumáticos, Bryston, los Potenza Sport, que son, que están diseñados exclusivamente para este coche. Distinta medida delante que detrás, como, como es lógico, frenos, pinzas de freno Brembo, recurren a todo italiano, los asientos, a todas marcas italianas, asientos Sabelt, hasta el equipo de sonido es de una marca italiana, pinzas Brembo, os he dicho los asientos Sabelt, pues, 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 pues tiene muchas, muchas cosas que los italianos barren mucho, mucho para casa. Si te vienes por aquí, Nacho, vemos la parte trasera, no tiene el típico alerón que sube, que baja, lleva, puedes poner en opción, es que opción puedes poner hasta el techo de carbono, si quieres. ¿Cuánto, cuánto costaba este coche, Nacho? 265.000 euros de partida, luego empezar a sumar, solamente con la pintura que tiene este coche, esta unidad ya llega a los 300.000 euros, que os decía, aquí tiene, puedes ponerle un defector de carbono, puedes hacer muchas cosas que lo, digamos, para personalizarlo. La parte trasera, dos escapes y el motor, el motor, algo que se sale de lo común. Tengo esta pequeña llave, que es la llave del coche y aquí estáis viendo el motor, el pequeño maletero que tiene, que bueno, para una bolsa blanda, unos palos de golf aquí no te caben, así que no puedes jugar al golf con este coche, pero bueno, aquí te cabe algo de equipaje para dos personas y el motor Neptuno. Este motor os lo enseñamos, os dejo aquí la prueba del Grecale Trofeo, lleva el mismo motor, lo que pasa que éste lleva cárter seco y algunas diferencias más, el cárter seco es el engrase, el sistema de engrase, y bueno, os voy a contar más del motor porque yo creo que merece la pena que sepáis algo más. En el Neptuno el diseño del bloque del cigüeñal y de las bielas es propio de Maserati, si bien se utiliza también en el nuevo Alfa Romeo 33, pero aquí lo han querido distinguir poniéndole 10 caballos menos. Este motor está derivado del V8 Turbo de Ferrari, el que usaba el California, pero convertido en un V6, también a 90 grados, como es lógico. Tiene 2.992 centímetros cúbicos y dos turbos y su engrase es por cárter seco. Desarrolla 630 caballos y 730 Nm de par, lo que le convierte en el V6 más potente de la actualidad. Utiliza una tecnología a vista por primera vez en los Fórmula 1 de 2017. Funciona llenando en cada fase de admisión la mezcla en una primera y pequeña cámara de precombustión, que es esta en color naranja que veis aquí, antes de liberar toda la mezcla en el cilindro, con lo que logra suavizar el proceso de combustión, mejorar la eficiencia y aumentar la potencia. Pero además, este sistema se completa con una inyección dual, es decir, con sistema de doble bujía. Cuando trabaja con poca carga, utiliza la inyección directa, mientras que con mucha carga o altas revoluciones, utiliza una inyección indirecta, enviando más carburante a los cilindros. La mezcla se inyecta a 350 bares de presión. De verdad, que esto es un motor digno de elogio. Pues eso, 630 caballos, quedan una 233 de relación peso-potencia, 233 kilos por cada caballo. No está nada mal. Me he parado aquí para enseñaros también la luz de freno, la cámara de marcha atrás, no la cámara de marcha atrás, la cámara del espejo retrovisor. Cuando estás mirando cómo está aquí el motor, esto realmente no ves bien por ahí, pues lleva una camarita para el espejo retrovisor para que veamos. Y luego esta pieza que es de policarbonato, de fibra, de plástico, el caso es que, bueno, por ahí cuando lavas el coche entra agua y luego tienes que tener la precaución de limpiarlo. Y bueno, pues esto es un poco como es por fuera. Es que realmente las imágenes hablan por sí solas. Os puedo empezar a hablar de las formas de, bueno, pues sí, aquí tiene las entradas de aire de refrigeración del motor, las entradas de los frenos, la salida, la salida de aire de los frenos, toda esta canalización de aire, el diseño, pero es que realmente es mejor mirarlo y que cada uno entienda lo que lo que considera. Vamos a salir a dar una vuelta. No vamos a meterlo en el Inta, no podemos hacer vuelta rápida de estos coches. Nos pasa lo mismo que con el McLaren. El McLaren, aquí, aquí os dejo la prueba, el 720S. Son coches que las unidades que vienen, bueno, es que esta viene y se va a Italia, por eso te lleva matrícula italiana. Las unidades que vienen a España no puedes hacerles prestaciones ni meterlos en circuito, no puedes, no te dejan. Aparte que esto en el Inta, sinceramente, no cabe y nos da miedo, ¿verdad, Nacho? Bueno, a Nacho, a Nacho menos, porque es más valiente y no tiene hijos. Rivales de este coche, pues tienes un Huracán, tienes el Audi R8, que es más barato, el Huracán de propulsión. Bueno, pues se mueve en el entorno de esos coches. Te podías ir a un 911 Turbo. El 911 Turbo estaría en mitad del Turbo y del Turbo S por potencia y, además, esos ya llevan tracción total. Este es, simplemente, es propulsión con una caja de cambios de ocho velocidades y, bueno, vamos a salir, vamos a dar una vuelta y os voy a contar un poquito por cómo es por dentro y cómo se comporta. Lo primero, ya estoy dentro, cierro la puerta, está un poquito dura, pero bueno, vale. El móvil lo dejamos aquí, que va a tener su cargador inalámbrico, la funda de las gafas va aquí, las llaves las podemos dejar aquí o en el bolsillo y, nada, apretamos el botón y, magia, el asiento se coloca él solo en su posición y, nada, pues ya está, vamos a darnos una vuelta. El móvil está en una base inalámbrica, si os fijáis, todo es un poco minimalista, no hay grandes alardes de cosas, pero es que tampoco necesita grandes alardes de cosas. Aquí tienes los mandos de los elevalunas, aquí el volumen de la radio, aquí la R que es donde metes la marcha atrás, este botón es para poner la D o para poner el cambio manual o automático, también lo puedes hacer tocando las levas, y aquí tienes el mando donde modificar los modos de conducción que tienes. A ver, le damos a la pantalla aceptar para que también se vean, se vean en la pantalla, aquí mi coche, aquí. Los tienes aquí, que son el modo, el wet, que es para suelo mojado, el coche se vuelve más dócil, el GT, Sport, y si ya dejas un ratito más apretado, el Corsa, y además puedes quitar el control de estabilidad del todo, además se quita del todo. Vamos a ir, y cambia en todos, cambia el sonido, cambia la suspensión, cambia la dirección, cambia la caja de cambios, la gestión de la caja de cambios del acelerador, el motor, todo. Vamos a ir en modo GT para no meter mucho ruido, y además cuando tú cambias los modos de conducción, en la pantalla cambian cosas, pasa de ser un talcómetro redondo, a ser una tira, digamos, de lucecitas, en el caso del modo Corsa. Pues nada, le doy a la leva, y nos vamos. Una cosa importante que hay que destacar, es que este coche lleva el retrovisor con cámara, porque a través de aquí no se ve nada. Esto de la cámara, bueno, es que no te queda otro remedio, porque es que si no, es o ver mal, o ver esto, que por lo menos se ve bien. Ventajas, pues que tienes una buena visibilidad, comparada con otros super deportivos de este estilo de motor central, no la tienes, y aquí encima puedes modificar el brillo y puedes modificar un poco lo que ves. ¿Inconvenientes? Yo no sé vosotros, pero hay mucha gente que hace así y se mira en el espejo. Por ejemplo, te has comprado un Maserati, a lo mejor te crees que te has vuelto más guapo por tener un Maserati, y a lo mejor quieres mirar a ver así, para ver si sigue siendo igual de feo, o has mejorado algo por tener un Maserati. En el volante ya habéis visto que tenemos el botón para arrancar, un botón para hacer launch, para hacer launch, que si tú lo aprietas, lo único que tienes que hacer es pisar el freno con el pie izquierdo, aceleras a fondo y en cuanto suena, sueltas el pie del freno, el coche sale como un disparo. El volante es agradable, con alcántara por aquí y fibra de carbono, es entero de fibra de carbono el volante. Los datos, está todo muy bien, o sea, tienes la información correcta, no tienes información de sobra, tienes todo lo que necesitas para ir rápido, o para ir paseando, y si os fijáis, todo el interior es negro, y es negro tirando a mate, no le han dado brillo al carbono, precisamente para evitar que haya brillos en el parabrisas, que te puedan molestar en la conducción. Y como buen italiano, aquí hay alma, aquí hay sensaciones, aquí hay una conexión de carretera, coche, motor, sonido, vista, tacto, olor, esas cosas que nos gustan tanto en carreteres. Es una pena que haya que gastarse este dinero hoy en día para sentir estas cosas. Aunque por ahí hay algún coche que, no sé si os habéis visto a la prueba del i20N, el GR86, el Puma ST, los coches al final, os la dejo por aquí, esos coches al final, tienen también alma como tiene este coche. Pero cómo se disfruta. Y ahora, si me dejáis un ratito, a ver, modo corsa, yo a lo mío. Y vosotros, pues a disfrutar, que para eso lo estamos contando. Escucháis la válvula de descarga del turbo, se escucha un montón. Ahora solamente se me ocurre una cosa. ¡Que viva Italia! Pero al fútbol los hemos ganado nosotros, ¿eh? Y eso que no me gusta el fútbol. Así a las chicas. El comportamiento es muy agradable. Más de lo que de verdad te puedes esperar al principio. Recuerdo el McLaren, el 720S, era un coche más rígido en todo. Lo tenías todo como más... Estaba todo como exageradamente duro. Y en cambio en este, el monocasco es tan rígido, la estructura es tan rígida, que se han podido permitir el meter suspensión más blanda, que eso es el ideal. Eso es el ideal. Entonces, cuando tú vas conduciendo normal, como voy ahora, que voy a 60 km por hora. Cuando tú vas conduciendo normal, notas un coche cómodo. Cómodo de suspensión, cómodo de reacciones. No te estresa. No te estresa la conducción. Es eso. La palabra es agradable. Y eso se une, que el motor por debajo de 3.000 vueltas... A ver, perezoso no es la palabra. Es tranquilo. Ojo, que a 3.000 vueltas ya vuela. Pero que es más tranquilo para lo que va a venir después. Entonces, tienes la sensación de llevar un coche realmente normal. No estar llevando, salvo por la forma, la postura. No tiene la sensación de estar llevando un coche estresante. Ahora bien, en cuanto empieces a tocar, habéis visto que ya ha cambiado. Que ya ha cambiado el sonido. Ya se ha vuelto el coche un poquito más duro. Este es el modo Sport. Ya aquí empieza la fiesta. Por debajo de 2.000 vueltas es muy tranquilo, pero a partir de 3.000 se vuelve loco. O sea, loco de lo que corre. Es una maravilla lo que corre este motor. Hay que tener en cuenta que los rivales están llegando a esta potencia. El Lamborghini y el Audi vienen con un V10. Con un V10. Y este lleva un 6 cilindros, un V6 de 3 litros. Sí, con sus dos turbos, con todo lo que os he contado del motor. Pero al final es un motor muchísimo más pequeño que sus rivales. Y no por ello es más lento. La dirección me gusta mucho. Es muy directa. Va a lo que le dices. La reacción del diferencial autoblocante también es... O sea... Sí, claro. Le puedes hacer derrapar, pero no es la intención en estos coches. Un motor central, cuando vayáis en un coche motor central, hay que tener mucho cuidado. Porque el motor central es un coche que se sujeta mucho hasta que decide marcharse. Y cuando decide marcharse es muy difícil hacerte con él. Eso es una característica de todos los coches motor central. Este te permite mantener un ritmo muy rápido, con cierto confort y cierta facilidad. Pero claro, queréis poner el modo Corsa. Ya está puesto. Queréis poner el modo Corsa. Por cierto, aquí, si mueves esta con el dedo así, modificas la dureza de la suspensión. Modo Corsa. Le doy aquí. Y además se pone en cambio manual. El coche tiene 8 velocidades. Pero en el modo Corsa solo te deja usar 6. Porque realmente son las marchas que el coche sabe que son marchas utilizables para una conducción deportiva. No son marchas para bajar el consumo. Del consumo ni hablamos. Ahora voy en modo tranquilo y, a ver, porque, espérate, tengo que quitar el modo Corsa para verlo. Estoy ahora mismo, mira, en todo el camino que he venido hasta aquí, que he venido tranquilo, iba en unos 8 o 9 litros. Pues que venía muy tranquilo, a velocidad legal, 120, a conducción de Flanders. Ahora que he empezado a hacer un poco de curvas ya está en 12, 3. Es lógico. Si quieres que el coche ande, pues tiene que andar. Volvemos al modo Corsa. Ahora. Y a disfrutar. Y hay que... Y hay que levantar. El cambio se vuelve demasiado brusco, te da un golpe muy fuerte, sobre todo en las reducciones. Vuelvo al modo GT para que me escuchéis bien. Se vuelve un poco, ya el cambio automático, se pone un modo un poco brusco, pero es que esto en un circuito tiene que ser otra cosa. Sinceramente, a mí me gusta más el cambio en modo Sport que en modo Corsa, pero ya os digo que eso casi está pensado más para un circuito. Pues ya habéis visto, al final estos coches son un mundo de sensaciones. Antes de subirnos ya sabíamos que iba a ir bien, si es que con estas, las cotas que tiene, el peso que tiene, un monocasco de carbono tan rígido, pues al final sabes que va a ir bien. El motor ya lo habíamos probado, aunque un poquito más descafeinado, entre comillas, en el recale de trofeo y sabíamos que corría también, luego no iba a ir mal. Una maravilla, una maravilla conducir estos coches. Por cierto, no sé si veis aquí que esto no es fibra de carbono, es fibra de carbono reforzado con plástico, que eso lo han utilizado para las puertas y para algunas piezas. El resto es fibra de carbono normal. Hay que recordar que el diseño de este coche está basado en el Maserati, el MC-12. ¿Os acordáis del MC-12? Bueno, pues el MC-12 que estaba a su vez basado en el Ferrari Enzo. Si es que ya os estoy diciendo nombres que ya forman parte de la historia del automóvil. Y este coche probablemente también pase a ser parte de la historia del automóvil. Sobre todo porque va a ser el primer Maserati eléctrico, pero también con su motor de gasolina de 630 caballos y con él vuelve a la competición con el MC-Extrema. Y además ha sido el que ha estrenado el primer motor en 20 años de Maserati. O sea, es que tiene muchas, muchas cosas que para los fans de la marca, que es una marca para mí que ha estado mucho tiempo olvidada dentro del grupo y ahora pues la están relanzando. Para mí me parece un producto muy bien hecho, pero muy bien hecho. Así que nada, me lo llevo. Y no tengo otra cosa que hacer. Acordaros que tenemos unas camisetas muy chulas. Acordaros de suscribiros al canal, de haceros miembros. Que nos echáis una mano para poder hacer vídeos muy chulos como los que estamos haciendo últimamente. Bueno, últimamente no, desde el principio. Y nada, que nos vemos en otra ocasión. Os dejo ahora el sonido del coche que es digno de ser escuchado. Nacho, te puedes seguir despidiendo que yo ya me voy. Yo pido el coche. Chao. Oye, hay que estar fuerte para hacer esto, eh. Ya no voy a CrossFit hoy. Oye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.